Raygun y el peligro de validar el delirio de las personas. Jimena Vásquez. Llevan resignándome con Jimena hace rato, así que vamos ahora a Jimena entonces. Carmen, vamos a darle el like de antemano. No tengo que decir que estas olimpiadas han sido las peores olimpiadas en la historia de las olimpiadas. Son en Francia, no le sorprende a nadie realmente. Porque literal lo acabo de decir. Es que en serio gente, yo en verdad pensaba entre hombres biológicos ganando medallas en deportes. En serio gente, yo en verdad pensaba entre hombres... Mira esto. Bro. No quiero pecar de tránsito, pero es que va a ver. Yo ahí lo que veo, yo ahí lo que veo es un señor, loco. Es que tiene que... es un señor. ¿Cómo se llamaba esta tipa? ¿Cómo se llamaba ella? Llaman maja... ¿Cómo se llamaba esta tipa? A ver. Hombre, mujer bolseo, olimpiadas en Francia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la mujer de bolseo? En un río, en una chica de combate. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo fue la primera mujer de embolsear? Estoy buscando cómo se llama la mujer. ¿Cómo se llama la bolseadora feminista? Por eso de bolse, niña, de pinga. Estoy buscando el nombre por acá. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Imane Khalif. Gracias. Imane Khalif. Mira esto. Mira esto. Y yo... No sé qué querías que te diga. Mira esto. Bro, es el Brian, ¿entendés? Mira los brazos que tiene. Y los hombros. El pectoral, todo. Es el Brian, ¿entendés? Es el Brian. Sí, es mujer. Sí, bueno. Luego tú quieras. Ay, yo hago tu bienes, ¿entendés? Ay, yo hago tu bienes, ¿entendés? ¿Esto es lo que estoy viendo de aquí? Agua Está Es mujer, ¿se gusta? No, me gusta Medallas en deportes femeninos En nombre de la inclusión Hasta competidores Vomitando por la suciedad del río Y durmiendo ¿Qué? Campeón italiano Vuelve en la calle Por el calor y el ruido En la vía olímpica No La calle por falta de aire acondicionado Y luego de que nos sometan a ver Lo que sea que haya sido o es Esto está, venga, macho Esto es lo más que no sea Creo que hasta acá llegamos Ya nada podría salir No quiero ser racista Pero cuando lo veo Te veo en tus ojos Paz Lo peor Vamos con otro tema Que pingue esto Esa era la música que la pusieron de fondo Supongo que nos quedamos Antes de seguir con el video Quiero agradecer Que este canal También les da Y también Ante él Ahora sí Pero si es mujer Ya hasta quieren meter denuncia A Moss y a la Rowling Por difamación Cuando lo deberías considerar Natación de supervivencia En balsa como aporte olímpico Bueno, a ver A ver Está bien Todo lo que ustedes quieran Es mujer Comencemos Por supuesto estoy hablando De la mujer australiana Ana Rachel Gunn También conocida como Ray Gunn Y su Aplico la igualdad de género Y dejémoslo así Funeral que ha conmocionado A todo el mundo Ya que millones reaccionaron Con asombro Desconcierto Y sobre todo Burla Ante su actuación Donde hacía el baile Del canguro Al menos eso parece En las olimpiadas A la mía por esposa Y a la otra por señor Cállate más Seguramente te dejen caos Cállate más Bueno, también cabe la posibilidad Pero coño, qué raro Que una mujer te deje caos Qué raro, ¿no? Está un poco triste ¿Quién sabe? Tal vez quería rendirle homenaje A su tierra con esto A mí me podía pasar Podía pasar La morra tiene potencia Sí Tiene Brazo de hombre la llaman ¿Tú qué sabes? Ella no consiguió marcar Un solo punto Bueno, al menos ese récord Sí lo rompió Sí, al parecer El breakdance Es parte de los Juegos Olímpicos Yo no sé Sí, yo no sé Por qué breakdance A ver, es parte de los Juegos Olímpicos Realmente Todo a mí No sé Bien, verdad No me extrañaría Ya que el breakdance Es increíble Y realmente difícil Tienes que Tener mucha fuerza Y destreza Para realizar los movimientos Pero esta mujer Solita Sin ayuda de nadie Destruyó El breakdance Olímpico Pero ¿Cómo llegó esta mujer ahí? Literalmente Hay personas Que no tienen piernas Y lo hacen Cuarenta mil veces Mejor que ella Entonces La gente está Súper confundida Sobre cómo llegó Gunn A las Olimpiadas Literalmente Para ti es fácil Claro Sacaron el karate No Sacaron el karate No Sacaron el karate De los Juegos Olímpicos No Espérate Vamos a buscar eso ¿Por qué? ¿Por qué no hubo karate En París? Lo cierto es que La decisión de que no haya karate En los Juegos Olímpicos En 2024 Responde a un tema Netamente económico Sacaron el karate Y metieron en los Juegos En el breakdance Varios de sus videos Bailando Solo Dale Vale Lo podría recordar Una cosa Hip hop Es esto 1 2 Eso solo lo voy a pasar En París Pero bueno Pandro si hay una base De fotos de niñas En fotos Pandro yo pasé Una foto de niñas En fotos y capturas Tranquilo Si veo Fotos de niñas En fotos y capturas Voy a A abonear A la persona Que lo sube Y para mí Lo más inteligente Después de su desastrosa Actuación Sacaron el karate Y ahora Sacaron el box No el box No lo sacaron Ah bueno Claro No si si sacaron El box Fue venido Lo sacaron completamente En los Juegos Olímpicos Hubiera sido fingir Que era una broma No sé Unirse a la risa Y mostrar la capacidad El breakdance Fue un deporte de exhibición Cada Olimpiada Cambian el deporte de exhibición La capacidad De reírse de uno mismo Pero no Hemos ido directamente Al modo de víctima total Y ahora Hemos estado recibiendo Elecciones Incluso del Comité Olímpico Austral Ahorita el ballet clásico También fue un deporte Australiano Y de sus enviados Si no sabes La historia de Rachel En 2008 Estaba cerrada En una sala Estaba llorando Estaba involucrada En un deporte En un deporte En un deporte En un deporte Un deporte Escande Esto es una niña Cuando una niña de 5 años lo hace mejor que tú y te pones a llorar porque te están criticando por ser mujer, está salada la cosa Pero bueno, está Ah, joder, es que es mujer y vive en una sociedad tan patriarcal Y eso hizo a ella, tan machistas, a ganar el evento de qualificación olympica para estar aquí en París Ella es la mejor dancera femenina que tenemos en Australia Pues busquense un canguro o algo para que baile, porque si eso es lo mejor que tiene en Australia Man, pues no, buscate un canguro para que baile, ya estoy seguro que todo el mundo es un canguro sin entrenamiento y lo va a hacer mejor que esa señora Qué rico Pando mío, en esta reacción por ver el karate de los juegos, está en Discord en memes Espera, déjame terminar el video y lo vamos después para no, para usar las reacciones Dios mío, en serio, si me hubiesen dicho que algún día iba a presenciar el lloriqueo por el dominio del patriarcado sobre el breakdance Qué interesante tiempo vivimos, ¿no? Y qué triste decir sinceramente que esa sea la mejor breakdancer que tienen en Australia Pues no se les da bailar en Australia, cambien de deporte, ustedes sobreviven a animales venenosos que vienen a bailarnos uno, ¿eh? Sí, sí decir eso ayuda a la situación, pero bueno Obviamente el internet creó los mejores memes que he visto en mucho tiempo, amo el internet ¿Pero qué esperaban? ¿Quieren que veamos esto y no nos burlemos o nos sintamos indignados? Exacto, estás en lo correcto No se nos permite burlarnos de lo que parece estar diseñado para la burla No cuando aprendemos que GAN es una seria conferencista universitaria cuyo trabajo académico incluye joyitas como esta El impacto de la inclusión del breakdance en los Juegos Olímpicos en la escena del breakdance australiana Y los peligros de las estructuras coloniales de asentamiento que dependen de jerarquías radicalizadas y de género Bro, cuando un socialista tiene que hacer movimientos sociales para que la gente lo acepte Aún siendo mediocre es cuando te das cuenta de que el socialismo va muy de la mano con la mediocridad, ¿entiendes? Por si no lo sabían, siga hablando de breakdance Parece que se fue por las ramas, pero no, no, no Por si no lo sabían Básicamente es malísima Y tiene que inventarse una causa social para darle importancia a la mierda que ella hace Para que la gente lo acepte, no por su talento, por la capacidad de hacer las cosas Sino porque me acepten porque soy una mujer haciendo breakdance Me tienen que aceptar porque si no son machistas y heteropatricales Un socialista, un socialista Suplicando que por favor lo acepten por hacer una mierda Aunque lo que esté haciendo sea una mierda Soy incapaz de hacer algo bien, así que quiero que la sociedad me acepte incluso sin hacer algo bien Número dos, esto la hace también una especialista en breakdance Y por ende una buena bailarina de breakdance ¿Tienes también una lectura universitaria? Sí ¿Estoy correcta en que has escrito un PhD en breakdance? Sí, sí Pero no te atrevas a burlarte de ella porque eso Parece una presentación de Tai Chi, macho, que vingas Te convertiría en un... Y adivinaste Un hombre machista, cedo, pero sopa de cartero, patriarcal, homofóbico y racista Misógino También No debería estar allí porque no sabe bailar Punto Que tengan la capacidad de hacer de esto No un asunto de alguien que baila mal, pero un asunto de misoginia y discriminación me revienta... El cerebro Pero no solo hablo del equipo australiano que trajo a esta impresentable a insultar el arte del breakdance También hablo de la mismísima Ray Gunn, no como se llame Vía sus redes sociales esto es lo que tuvo que decir Hola a todos Ray Gunn aquí Um... Yo solo quiero empezar por... Gracias a todas las personas que me han apoyado ¿Esas personas que están apoyadas están con nosotros aquí en esta habitación? Yo realmente aprecio la positividad y... Estoy feliz de que pudiera traer un poco de alegría Al final yo estoy cobrando trabajo, entonces a mí me resulta bien Yo al final vivo de que ustedes hagan estas cosas, entonces está bien Yo... Como he topado la renta Las vidas, eso es lo que esperaba No me dijeron que eso también abriría la puerta ¡Déjame Dios! Solo soy yo ¿O tienen exceso de libertad de esas porquerías? No, eres tú, eres tú Yo digo que hagamos un deporte olímpico de soltar esas pendejas de un codiceo con africanos Esto estuvo muy turbio La chica hizo algo bueno de darle la razón a la gente de anujarse por quitar el card Bueno ahí tienes un buen punto, ahí tienes un buen punto Ah, lo que ha, francamente, sido bastante devastador No, la verdad me abrí la puerta a tanto odio Mientras salí me divertí, me lo tomé muy en serio Y me divertí, me lo tomé muy en serio ¡Qué rico! Excelente idea, cara guiñando el ojo, Chir 10 Eh, bah, se lo tomó en serio, dice Vamos a creerle Tenías que haber trabajado más duro, cariño Y lo duro mejor de mí, si quieres ver como los jueces pensaron que me corresponsaba como oponentes Que diga que esto es intentar es realmente un chiste Y pues sí debe ser jodido tener a todo el mundo burlándose de tu baile Y creo que ese es el punto más importante que nos llevamos de todo esto Y creo que nos enseña algo muy valioso El punto más importante es El bullying está justificado Hay veces que el bullying es justificado Lo siento Eh, lo siento Es internet, corazón Te aguantas Ella pensó que era buena en esto Realmente creía que era buena Esto es como cuando tú jugabas en el café en tu barrio de Street Fighter Y pensabas que eras bueno Y luego te pones a jugar en internet Y la gente te recontra turbo giga Me la rompe en la mandíbula Y dices, ah, pues no era tan bueno, nada Pasó lo mismo, básicamente, ya está Pero te aguantas, te aguantas El bullying a los cubanos es justificado También Es evidente que la rey Gann está sorprendida por toda la crítica Nunca imaginó Soy peruano, ¿tú qué crees? Claro El bullying debería ser legalizado para ciertos temas y circunstancias Claro que sí El bullying es una herramienta útil Haría algo diferente aplaudir de pie Está completamente desubicada Pensó que la veríamos moviéndose en el escenario Siendo el paso del pescado Y quedaríamos impactados todos por su belleza y destreza Ella creía que aplaudiríamos y nos limpiaríamos las lágrimas Y diríamos, ese es el baile del pescado más hermoso que he visto en toda mi vida Tenía una confianza verdadera y absoluta en sus habilidades Es objetivamente mala Y de eso se tratan las olimpiadas De ser objetivos Hagámosle caso, hagámosle caso Veamos los resultados de las olimpiadas Ella misma dice en su video que si queremos vayamos a ver los resultados Así que vayamos a ver los resultados Pero es que no es que fuera la peor Entiendo O sea El problema no es que seas la peor de la categoría El problema es Que entre ella y la penúltima persona Hay 3 kilogramos de diferencia 3 kilómetros de diferencia No puede ser Es importante que primero explique Cómo se clasifique el breakdance en las olimpiadas rápidamente Una explicación bien básica Todas las puntuaciones dan en el contexto de un breakdancer compitiendo contra otro Estos enfrentamientos se denominan batallas 9 jueces observan las actuaciones y evalúan a los breakdancers en 5 criterios diferentes Técnica, vocabulario, originalidad, ejecución y musicalidad Con todo esto en mente Si alguien examinara una matriz de puntuación de una ronda reñida Se esperaría ver mucho rojo y mucho azul A veces el rojo sería mejor A veces el azul sería mejor Pero en general uno de los breakdancers saldría como ganador Acá por ejemplo podemos ver una batalla entre Portugal y Estados Unidos Como pueden ver es reñida En algunos puntos como musicalidad gana el rojo que es Portugal Y en otros como ejecución gana el azul que es Estados Unidos Ahora veamos la clasificación de Raygun Estas son las puntuaciones Cuando tu actuación es tan mala que te planteas darte ojo al deporte de las olimpiadas Situaciones que quería que la gente observara En todo caso es lo mejor de Australia Eso parece Eso parece Pando rojo o azul Yo soy más de azul porque rojo como dices De nuevo Mi color favorito es el azul Esta fue su solicitud en el video que posteó y que vimos hace un ratito ¿Ok? En su batalla contra Lituania Donde el color azul era Lituania y Raygun era el rojo ¡Qué rico! Tú sabes que una vez escuché una frase que decía Tú solo confía en el proceso Todo va a salir bien Siempre supe que esa frase podía ser un arma de doble filo Y mira ahora Nos está llevando el maldito diablo loco Ella confió en el proceso Perdieron los rojos Me parece bien Como pueden ver todo es azul Solo dos pequeños porcentajes chiquititos están a su favor Dos jueces que seguro tuvieron penita En la categoría De originalidad Supongo Bueno ahora originales Podríamos llamar originalidad a esto Es un poco original Pero tal vez el segundo round fue mejor Pues no Más catastrófico aún Raygun no ganó en ninguna categoría para ningún juez Es que la odian La odian por ser mujer Raygun tuvo los mismos resultados cuando se enfrentó a Francia y a Estados Unidos Raygun tú no solo fuiste derrotada Fuiste aniquilada Y de este delirio quiero hablar ¿Cómo pudo haber pensado que era buena? Bueno Pues la respuesta es muy simple Porque nadie en su vida le dijo nunca que era mala Ha estado haciendo breakdown Siempre dijeron Tranquila mi amor Eres buena Métele Métele Es muy buena en lo que hace Está bien Cool Hasta que envidia nunca a nadie le ha dicho Parece que es malo Haciendo años Y nadie Ni su esposo Ni sus padres O haciendo análisis político No sé ¿Te imaginas puertar contra Francia? ¿Te imaginas puertar contra Francia? ¿Pando lo que tiene más derecho? ¿Hombre, negro o mujer, blanca? Los mismos No tenemos nada Esquivo, esquivo Leo tus derechos No tenés Son mujeres Leo los míos Peor soy negro Me desaparezco Y así nos va Vamos a ver Padres Ni sus amigos Ni la comunidad de Breakdance en Australia Claramente ni el equipo Que la trajo a las olimpiadas Nadie La tomó aparte Y le dijo Escucha Realmente eres Mala en esto Este es el peor baile Que te he visto en toda mi vida Estás cometiendo un genocidio En mis ojos Cada vez que Lo mismo le pasó a la onda En el video pasado Que no Nunca nadie le dijo Que era mal haciendo como él Me obligas a verte bailar Haz los estudios Que tengas que hacer Del Breakdance Y tanto lo amas Pero profesionalmente Esto No va No va Nunca nadie le dijo eso Pues Nunca nadie No tuvo una Jimena No tuvo una Jimena Y este es un problema importante En nuestra sociedad Esta falsa confianza Y este delirio Lo vemos en todos lados Vieron los dibujos De la amiga brasileña La están dibujando Bien sabrosa Me vas a decir que no Si si En cuanto a los delirios Soy una mujer transgénero Mis pronombres son ella Su Y solo aceptaré Esos pronombres Tú imaginas que esa cosa te diga Que si no te la coges Esos pronombres son she, her Y yo solo aceptaré Esos pronombres Pero ya ese es otro tema Antes de aparecer en las olimpiadas Probablemente Raygun estaba muy feliz En su mente era una académica talentosa Una gran maestra Y una increíble bailarina Era el paquete completo Y ella Ser transfóbico es normal Quiero que te Quien no le tiene miedo a Ella creía eso de sí misma Pero el problema es que eventualmente El mundo real vendrá a romper Esa pared de autoengaño La realidad siempre gana Para todos De una forma u otra Tarde o temprano Pero gana Y cuando lo haces Si has estado tan engañado Como Raygun acá Tu introducción a la realidad Será tan dolorosa y terrible Y probablemente Muy pero muy humillante Como lo mencioné antes Raygun es una seria Conferencista universitaria Que tiene un doctorado En estudios de géneros Y breakdance Si Estudias géneros y breakdance Mami imagínate tú Si tú No es que si tienes estudios de género No puedes ser buena en nada Papo imagínate tú Gasta demasiado tiempo comiendo Venga Ya esté bien Si quieres rebobina Tiene un doctorado En estudios de géneros Y breakdance Es que no papo No puedes ser Dance Estoy rompiendo ambos estereotipos ¿Verdad? Pero es bonito poder empujarme a mi misma De diferente manera Puedo investigar sobre breaking Puedo hablar con la gente Sobre breaking Pero es bonito De poder empujar a mi misma De diferentes maneras Y sí Puedo investigar breaking Puedo hablar con gente Sobre breaking Puedo leer papers Sobre breaking Puedo leer artículos Sobre breaking Toda mi vida Gire en tontos brinques Así que me siento realmente afortunada De poder profundizar Tanto en mi deporte En mi danza Ella piensa que lo hace bien La vida es sobre breaking Así que me siento realmente afortunada Que puedo ir tan profundo En mi deporte En mi danza También eres un profesor de universidad Soy profesora de universidad ¿Estoy correcto en que has escrito un PhD En breakdancing? I have, yes Like, what was the What was the thesis? What did you So, my thesis was in cultural studies And I was looking at Gender politics in the breaking Política de género Because I think it's such an interesting space It was really mal-dominated It's such a masculine Ah, María Está dominado por hombres, banda Ay, no Terrible, macho Terrible, macho ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas De nada servirán las palabras No, es que está dominado por hombres, banda No, terrible Ay Oye, es horrible leer la historia Es horrible leer la historia Y ver tantas historias de epopeyas Sobre hombres guerreros Que fueron y murieron por su patria Y por su nación Y por sus dioses Y por sus culturas Y sus familias Y rara vez escucha sobre una mujer Y de las pocas mujeres que escuchan Las incineraron como a Juana de Erco Es terrible la historia Y claro Igual tenemos más historias Sobre hombres guerreros Que de mujeres guerreras Porque Más hombres murieron en la guerra ¿No será Que sabemos más de hombres Que se dedican a Braindance Que de mujeres que se dedican a Braindance? ¿Por qué más hombres Se dedican a Braindance? No lo sé Quizás ¿Por qué será que vemos Tantos campeones del Evo En los juegos de pelea Y no vemos casi mujeres En los juegos de pelea? Las hay Pero vemos muy pocas ¿No será? Quizás porque a los hombres Les gustan más los juegos de pelea Y pues a las mujeres Pues no tanto Y las que hay que destaquen Pues bien Pero tampoco es el Apocalipsis Quizás sea por eso No lo sé Pero dice ya que Terrible es injusto el mundo Porque hay pocas mujeres Entonces voy a ir a hacer Ridículo en las Olimpiadas Y cuando me digan algo Voy a decir que es porque soy mujer ¿Está bien? Ella no podía venir y decir Si gente Tienes razón Soy mala haciendo esto Y ya Y metérsela en el culo No Tienes que formar tu patalete Noticing the changes To my body My way of moving People's reactions to me You know And the potential For me to do Different kinds of movement On the dance floor Because most of my battles That I did were open They weren't against Other women Ah Que tampoco formó Tanta pataleta Vine y dijo Tres Conozco gente Que lo han hecho peor Tengo que romper una lanza Fuego de ella Y es que para todo el ridículo Que hizo Y todo el odio Que estás recibiendo Tampoco armó Tanta pataleta Vine y dijo Esto es lo que hay Que se ve Que se cuento Se justifica un poquito Y se fue Toma por culo Ella pensaba que era buena Ya está Tampoco Tampoco vino aquí Uy Dios mío Pero bueno La tesis va de lo que va Pero escucha esto Escucha esto Por favor Entre las tesis Que ha hecho Esta señorita En cuestión Nos trae Desterritorializando El género En la escena De breakdance De Sydney Dos puntos La experiencia De una b-girl Con un b-boy Que por eso Me da miedo Tener hijos Les leo El resumen De esta tesis Esta tesis Interroga Críticamente Como las prácticas Masculinistas Del breakdance Ofrecen un espacio Para la transgresión De las normas De género Basándose En mis propias Experiencias Como mujer Dentro de la escena De breakdance Dominada por hombres En Sydney Primero como espectadora Y luego como miembro Activo del grupo Esta tesis Cuestiona Por qué tan pocas Participantes femeninas Se involucran En este espacio creativo Y como el breakdance Porque no les interesa Porque a la mayoría De las mujeres No les interesa El breakdance Mija Porque les da igual Porque se la pela El breakdance Por eso Si hubiera más mujeres Que fueran buenas Pues se hablaran De más mujeres Que fueran buenas Se la pela A las mujeres No les interesa El breakdance Cuando tú has visto Una mujer Deseando bailar Bien breakdance Por el amor de Dios Porque se la pela Completamente De la misma forma En que no se Se habla sobre mujeres Que van a la guerra Porque no van a la guerra Cojones Que no es difícil Es pinga El breakdance Podría ser el espacio Para desplazar Y desterritorializar El género Creo que esto es peor Que su baile Tal vez Solo tal vez Si se hubiera puesto Solo tal vez Digo nomás Si se hubiera puesto A practicar Las horas Que perdió Haciendo esta tesis Si la tipa fuera buenísima Si la tipa fuera buenísima Si es muy muy buena Y va a las olimpiadas Y rompe la liga Y te hace una tesis Y así Y tú dices Pinga Vamos a escucharla Porque es buena Es una señora Que objetivamente Es muy buena Haciendo breakdance Y además Se está quejando De la falta de mujeres En el breakdance Vamos a escucharla A ver que tiene que decir Porque a lo mejor Ella ha pasado más trabajo Que los demás Para llegar ahí Solo por ser mujer ¿No? Y entonces la puedes escuchar Pero cuando estás llorando Y pataleteando Porque las mujeres No las escuchan En el breakdance Que se ve Y esa es una payasada Mija Por ahí cuando te escuchan En el breakdance Porque eres malísima Eres malísima ¿Entiendes? Claro cuando te pones a escuchar Eso robó otro Con esa pata Terrible Hijo de puta Imagínate Tal vez No Creo que igual bailaría mal Lo que sí me dio penita Es que Aunque está usando Todo esto Como una oportunidad Para un pseudo estudio Académico Pseudo intelectual Realmente creo que Realmente veo su amor Por el breakdance El problema acá Es el problema Que sí le gusta Pero mami Eras muy mala Ya está ¿Sí? A veces nos gusta algo Que no podemos tener A mí me gusta Leif Ben Paty Y Leif Ben Paty No me ama a mí Me dedico a otra cosa No va a cimpear a Leif Ben Paty Bueno sí la cimpeo Es que el hecho De que te importe No te hace buena bailarina Raygun fue aniquilada En las Olimpiadas No basta con quererlo Basta con Trabajar por ello De nuevo ¿Se acuerdan de lo que habló Diego Ruzarini? Vamos a hablar sobre eso Está el super yo Que es lo que quieres ser Y el ello Que es lo que te impide Llegar hasta ahí Porque son tus instintos naturales Como masturbarte Comer, dormir Y majasear O sea Paguear todo el tiempo Y no llegar a tus metas Y estás tú en el medio De esas cosas Si tu super yo Es mucho más fuerte Que tu ello Entonces tu yo Llega muy lejos Y se puede ser muy cool Y puede llegar a cumplir Las metas que serían Tu super yo Pero si tu ello Es mucho más fuerte Que tu super yo Te arrastra hacia abajo Y te conviertes En una basofia De ser humano Que no es capaz De hacer absolutamente nada Con un mínimo de destreza Porque precisamente Bagueas Y pierdes el tiempo Más de lo que lo aprovechas Practicando En lo que quieres llegar a hacer Pero bueno Ya está Eres inexistente Para la vida Lo sé Es natural Hacerse paz así Entonces no debes jugar Y su actitud Después de su derrota La deja mucho peor Ser honesta consigo misma Y con los demás Hubiera sido mucho mejor Que lo que está haciendo Hacerse la víctima No la llevará A ninguna parte Esa respuesta A la controversia Así Lo que postió La hace parecer Completamente falsa A la defensiva Y valga en verdad Es un poco loca Una táctica Mucho más beneficiosa Habría sido reírse Con las personas Que se reían De su actuación Desperdició Una gran oportunidad De unir al mundo En risas Por ponerlo así Si hubiera reaccionado mejor Literal Se hubiera podido Convertir en la persona Ven El tipo De nación ¿Se acuerdan Del tipo que era malísimo De natación El Prieto Que todo el mundo Saltó antes que él Todo el mundo Saltó antes que él Espera Déjame ver si por ahí Si todavía está el video De Franco Vamos a verlo Son las más amadas De las olimpiadas Y se hubiera podido Convertir en un Hasta icon El tipo se convirtió En un meme Y a la gente La agradó Dijo Ah que bien Que se yo Pero esta señora No Esta señora Empezó a victimizar En vez de molestarse Con los que Hasta siendo el ridículo Los hombres somos mejores Que las mujeres Nos reímos Hubiese asumido Alguito de responsabilidad Por su comportamiento Estaba haciendo El paso del canguro En las olimpiadas Señora ¿Qué esperaba? Podría decir algo como No sé Bueno realmente No tenía idea De lo que estaba haciendo Al parecer O no poseo Las habilidades Que pensaba Que tenía O hasta que me pasé Unas cucharadas De confianza Perdón Pues ya perdí Perdí Ya está Haces ridículo Que sea Te ríes De memes Y ya está Y nadie te va a tirar odio La gente se va a reír Y van a hacer memes Pero te vas a convertir En un icono Pero no Vamos a victimizar Y tú eres un educador En una universidad Esta era tu oportunidad De enseñar Algo valioso A la gente Tiene una increíble Lección de vida Para transmitir Mira cuántas personas En la historia Han llegado A los Juegos Olímpicos Y se han avergonzado Ellas mismas A esa escala Solo tú Desafortunadamente Esta chica Ha elegido ir En otra dirección En lugar de aceptar Lo que es real Sigue aferrándose A esta fantasía Que nadie quiso romper Por miedo A herir Sus sentimientos Y de nuevo Mi Reigun No nos culpes a nosotros Culpa a esas personas Pero ahora Quiero saber Sus opiniones Piensan igual que yo O no Más o menos Los leo a todos Como ya saben Quiero que este canal Le llegue a todas Las personas posibles Así que por Vamos a enseñarle esto A ver